¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Muy buenas noches para todos. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Estamos listos para vivir una jornada llena de fútbol y según parece pasada por agua. Por el momento está aguantando pero pronostican lluvias y chaparrones durante las próximas horas. Así que veremos qué pasa. Igual parece que la amenaza de lluvia no desanimó a los hinchas que poco a poco fueron colmando el estadio para crear este marco espectacular que tenemos hoy aquí. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Así le está marcando la infracción. Cuidado que puede terminar el gol. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Pasó besando el palo. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Ahí va el balón. Ahí está el cabezazo. Qué terrible reacción. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol hopeful! El arquero reaccionó bien en el primer disparo Siguió atento a la jugada y madrugó a todos Se pone de nuevo en juego el balón, están 1 a 0 Ahí va el disparo ¡Gol! 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 Metió el gol clave del empate Hizo todo fácil, controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo Parece sencillo, pero créanme que no lo es ¡Gol! 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 Se reinicia el encuentro con el partido. Igualado en tantos. Gran pasa a través de la defensa. No estaba adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. El arquero lo manda lejos. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Mira el reloj y marca. Qué marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante. Bastante entretenido. Con dos goles. Y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. ¿Qué te pareció la primera mitad? El equipo llegó al empate con más empuje que fútbol. Pero no deja de ser válido. Igual tiene varias cosas para mejorar en el complemento. A derecha. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Se mete en el área. Puede estar el gol. Le pega desde ahí. Gol, 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 gol. Sí, gol. Gol. Remontada histórica. Impresionante. ¡Qué pedazo de gol hizo. Todo mérito suyo, maestro. Velocidad y habilidad. Dos componentes letales ante una defensa demasiado pasiva. ¡Gracias. 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 Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse! Sí, es rojo. La juega profunda. Está habilitado. La agarró genial. Aquí está. Gol, 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 gol. Cuando a este equipo le falta fútbol, lo compensa con temperamento, con actitud, con carácter. No importa cuántas veces lo golpean. Qué partido, ¿eh? Imposible agregar un resultado. Qué partido tan cambiante. Las cosas están igualadas otra vez. Empataron en el momento justo. ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Verdaderamente increíble. Ahora nuevamente están ganando el partido. Una volea inolvidable. Créanme que merecía ser gol. Fue espectacular. Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Gol, lazo. Y con ese gol pasan a ganar el partido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa. Le da de ahí. ¡Gol! ¡Gol! Amplía la ventaja. Dos goles. Y seguramente irán por más. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido. Inmejorable. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Traba, lucha y gana el balón. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Parecía que...